Y hola que tal, esta semana es su última oportunidad para conseguir varias armas del juego. Con la salida de la reina bruja, varias armas en la rotación de Ocasos y de Iron Banner serán reemplazadas por unas nuevas y no las podrás conseguir en un buen tiempo o simplemente puede que no regresen. Así que empecemos con los Ocasos, esta es su última oportunidad para conseguir jurado arcado y temperamental. Para jurado arcado definitivamente recomiendo que usen cañón a canalado, después cargador abocinado, con impacto rápido y munición explosiva. Este es un buen rol para PVE, realmente no puedo pensar en uno mejor. Tal vez cambiaría el perk de la última columna por este Firefly, pero sigue siendo una buena arma con los primeros 4 perks que mencioné. Después está el lanzacohetes temerario. Definitivamente aquí les recomiendo con lanzamiento rápido, con carcasa de impacto, preparación de terreno y cargador payaso. Esto básicamente lo hace como una Galahorn 2.0, pero hace más daño porque tiene el cargador de carcasa de impacto. Y cargador payaso le da 2 balas en el cargador a comparación de una, y preparación del terreno le da más munición que puedes tener, recargas más rápido y lo puedes guardar más fácil. En términos de Iron Manor, las armas que se irán son Multimac, espira desgastada, la vista que guía y la mano firme. Multimac es básicamente uno de los 3 mejores fusiles en el juego y lo malo es que no es tan fácil de conseguir. Si desean formarlo, definitivamente cargador de boca bocinada, después detector de amenazas y cargador mortal. Esta es la mejor combinación de perks que pueden pedir para este fusil. Ya que es un fusil, detector de amenazas estará siempre activo porque estarán en cortas distancias contra los enemigos y pues cargador mortal aumenta el daño. Ah, yo creo que me lo salté, pero detector de amenazas lo que hace es incrementa tu estabilidad y tiempo de recarga. Así que es una muy muy buena opción. Después tenemos el pulso de espira desgastada. Este es un buen rifle de ráfagas que por alguna razón no se usa mucho en Crisol. Tiene buenos stats, buen alcance y un buen tiempo de baja bastante bueno. Definitivamente en este tienen que usar balas de rebote, apetito frenético o aumento deslizante y desenfreno. La razón por la que digo apetito frenético es por el tiempo de recarga. Es bastante fácil empezar a hacer varias kills con desenfreno y entre más kills vayas haciendo más rápido vas recargando. Pero si a ustedes les gusta mucho deslizarse, deslizarse hace básicamente lo mismo. Recarga una pequeña parte del cargador y te da un aumento en estabilidad y manejo. Otra vez lo digo es un gran pulsos. Por alguna razón no se usa mucho en Crisol pero es un buen pulsos. Después tenemos el reflex purador de Guiding Sights o la vista que guía. Honestamente lo único bueno que veo en ese explorador es su potencial para pvp la siguiente temporada contra campeones. Así que mi recomendación para este es balas de alto calibre, impacto rápido y arma borpal. Es lo único bueno que puedo ver con este rifle. De ahí en fuera, para pvp no lo veo yo como una buena opción o es que simplemente yo no lo he usado demasiado. Y finalmente tenemos el cañón de steady hand. Este cañón de mano, igual que el rifle explorador, no le veo mucho uso en la meta actual pero en algún punto la meta puede regresar a cañones de 120. Si a fuerzas quieres conseguirlo, mi recomendación de perks es munición de rebote, fuera de ley y miren instantánea. Es básicamente lo único que les puedo recomendar con esto. Y pues obviamente si es posible, una maestría de alcance. No es la mejor cosa porque alcance ya tiene más de 35 metros. El alcance está bastante bastante bueno. Pero si ustedes desean incrementarlo con una maestría de alcance, el alcance no cambiará tanto. Solamente le incrementa un metro, un poquito menos de un metro. Pero bueno, este fue solo un aviso rápido con recomendaciones de perks para que vayan a buscarlos esta última semana. El viernes se viene el recapitulado completo para todo lo que cambiará con la expansión, destinos, armas, crafteos, clases, nerfs, buffs, etc. Así que si están interesados en eso, suscríbanse al canal para saber cuándo salga. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, compartir para ayudar a sus amigos y suscribirse para estar al tanto de cada video. Nos vemos en la próxima. Bye.